Resulta especialmente doloroso despedirse de un ser querido cuando se trata de alguien tan puro como Bosco. Su paso por este mundo no estuvo exento de penas. No conoció a su madre, sufrió todo tipo de agravios, vio morir a su querida esposa en sus brazos. Y aún así, nunca le faltó una sonrisa ni una palabra amable. Llegué a pensar que iba a retrasar ese pelio. Marina y yo vinimos a la carrera. Aurora viene desde el mismísimo París para despedirse de su hermano y ni por esas, la doña no ha consentido. Hay que tener mala sangre. Ni el diablo haría algo así. Aún no doy crédito. Se ha llevado al pequeño Beltrán con ella, sin importarle un comino a las quejas de Rosario de Camela. Está claro que no ha tenido ningún reparo en valer sus derechos como único pariente vivo más cercano. La más cercana y la más perfida de la lua. No se saldrá con la suya. Cuando Aurora aporte, le arrebatará el crío de sus brazos. Es con ella con quien debe estar. Pero a Darman se hay más de valor que de argumentos. Se llevó al pequeño como si fuera de su propiedad. A más que a los fríos. Por favor. Ya tendremos tiempo de ajustar cuentas con esa víbora. ¿Es para despedir a Bosco que estamos aquí? De la nada. Dices bien, os demos silencio. Perteneces a la tierra, Bosco. A las aguas de los arroyos. Y a los bosques que te servían de hogar. Y ahora Dios, en su infinita sabiduría, ha querido regresarte a ellos. A la naturaleza que tanto amaste. Para que seas al fin dichoso. Camina rumbo a la felicidad, hijo mío. Nosotros nunca te olvidaremos. Siempre estarás en nuestro recuerdo. Y a cada paso que demos en este camino te honraremos. Adiós, nieto mío. Adiós, nieto mío. En nombre de Patris et Fili et Espíritu Xante. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para él, la luz perpetua. Descansa en paz. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.